Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a Ti nuestro clamor. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, el verdadero amor a Dios empieza cuando no se busca ni se pide nada a cambio y siempre se da todo a Dios. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan, gloria a Ti, Señor. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiere servirme que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Celebra la Santa Iglesia la gran fiesta de San Lorenzo, mártir. Es uno de los mártires de la iglesia que no recuerda la importancia del amor verdadero a Dios, del servicio verdadero a Dios, del amor al prójimo y del servicio al prójimo. Él fue uno de los siete diáconos regionales de Roma, ciudad donde fue martirizado en el 258 después de Cristo. Cuando Cristo fue nombrado Papa en el 257, San Lorenzo fue ordenado diácono. En este cargo le tocó la administración de los bienes de la iglesia y el cuidado de los pobres. Es el patrono de todos los diáconos. El emperador valeriano en aquella época proclamó un edicto de persecución contra los cristianos, contra todo culto público de los cristianos y reuniones públicas de los cristianos. Toda reunión, aprovechando el reciente asesinato del Papa, que había sido mártir precisamente por todos estos crueles tiranos, el alcalde de Roma ordenó a Lorenzo, al que había capturado, que entregara todas las riquezas de la iglesia. Lorenzo entonces pidió tres días para poder recolectarlas y en tres días fue invitando a todos los pobres, mendigos, lisiados, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos, leprosos, a los que él evangelizaba y ayudaba. Al tercer día compareció ante el gobernador y le presentó a todos ellos diciéndole, aquí te traigo todos los tesoros de la iglesia, esta es la riqueza de la iglesia, los que aman a Dios en su pobreza y en su miseria y a los que la iglesia ama tanto. Entonces el gobernador, enojado y con ira dijo, osas burlarte de Roma y del emperador, perecerás, pero no creas que morirás en un instante, lo harás lentamente y soportando el mayor dolor de tu vida. Así fue como San Lorenzo fue quemado vivo en una parrilla cerca del campo de verano en Roma. Y así murió este santo que mientras se quemaba, alababa y glorificaba a Dios y le entregaba su vida. Dios que nos ha regalado la vida, Dios que nos ha dado la vida, nos pide siempre nuestra vida. Cuántos caminos hay que recorrer a diario, cuántas situaciones hay que recorrer a diario, cuántas vivencias hay que recorrer a diario, porque no se las entregamos a Dios. Muchas cosas vivimos sin Dios, muchas cosas las vivimos simplemente por vivirlas. Y así muchas cosas vividas sin Dios y hechas sin Dios no dan fruto verdadero o no sirven para nada en el camino, sencillamente se viven y se hacen. San Lorenzo nos enseña que todo lo vivió con Dios, todo lo hizo, lo hizo para Dios y todo lo entregó para Dios. Ah, es que yo tengo mucho que hacer, ah, es que las cosas son difíciles, ah, es que las situaciones de la vida, ah, es que tengo una familia, ah, es que me toca el trabajo, el estudio, las situaciones, ah, pero tantas cosas. Hágalas con Dios, hágalas por Dios, hágalas para Dios, como si hacemos muchas cosas por los demás y por nosotros mismos. Y como si nos quejamos ante Dios de lo que nos pasa cuando nunca se lo entregamos a Él, cuando nunca se lo consagramos a Él. ¿Por qué no hacemos las cosas con Dios? Voy a poner un ejemplo. Usted desayuna todos los días, usted le da gracias al Dios por el desayuno y bendice los alimentos. Usted va a salir a trabajar o a hacer algo, usted le dice a Dios, bendice Señor el camino que voy a recorrer, las personas que me voy a encontrar en el camino. Es que a veces nos quejamos de lo que nos pasa en el camino, pero no le hemos dicho a Dios que camine en nuestro camino. Le decimos a Dios, Señor, pero ¿por qué me pasa esto en el trabajo? Y nunca le hemos encomendado el trabajo a Dios, pero somos muy buenos para reclamarle a Dios. Aprendamos a hacerlo todo con Él, a ofrecerle todo a Él, en el dolor, en la salud, en la enfermedad, en el amor, en la entrega, en los momentos duros. Es que, claro, estamos en el mundo, y en el mundo tenemos muchas luchas. En el mundo tendréis luchas, pero ánimo, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué no decirle al Señor que queremos luchar, que queremos estar con Él siempre, que queremos ser firmes y valientes? Dígamosle al Señor que queremos que camine las veinticuatro horas con nosotros. Ah, Él siempre está con nosotros y para nosotros y en nosotros. Somos nosotros los que no lo invitamos a vivir nuestra vida cotidiana. Tendremos luchas en el mundo, muchas, pero Dios ha vencido al mundo, como dice San Juan 16, 33. Dígamosle al Señor que lo queremos en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestras alegrías, en nuestros dolores, en nuestras tristezas, en nuestras fatigas, en nuestros trabajos, en todo lo que hacemos. Dígamosle al Señor, metamos a Dios en todo y veremos las bendiciones de Dios en todo, que Dios al que lo invoca nunca le va a fallar. El que invoque el nombre del Señor se salvará. El que invoque el nombre del Señor recibirá bendiciones. El que invoque el nombre del Señor será bendecido. Como dice la Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 13. Invoquemos el nombre del Señor. Invoquémoslo con todo nuestro amor. Dios sea nuestra fortaleza en todos los caminos de nuestra vida y Él nos sostendrá siempre en nuestras batallas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Haga el ejercicio en lo que va a ser hoy, en lo que está haciendo, hágalo. Invoque al Señor. Entréguele eso que está viviendo al Señor en este momento. Hágalo y verá. Y acostúmbrese a invocar en todo a nuestro Señor. A entregarle todo. A meter a Dios en todo. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén. Con todo el amor de la Santísima Virgen y San José, que vivieron plenamente e íntimamente la presencia de Dios, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Amén.